Si lo importante y lo grave es que se sigan generando ataques incendiarios en lugares de aparcamiento de camiones, en faenas donde la maquinaria está trabajando, creo que eso no es aceptable. La violencia no es aceptable en un Estado de Derecho y por lo tanto todas las demás especulaciones, evidente que puede haber un uso político, estamos a dos meses de una elección, pero a mí me parece que nada de aquello puede de alguna manera desdibujar un hecho que es grave y respecto al cual el gobierno, las policías no han sido capaces de poder enfrentar y resolver que dice relación con la frecuencia y con también la característica y la gravedad de los ataques incendiarios que se han ido generando ya no solo en la región de la Araucanía sino que también en las regiones contiguas. Por lo tanto, a mí me parece que acá no se puede buscar un distractor para eludir la responsabilidad de un hecho que a mí me parece grave, que es la incapacidad de la subsecretaría del interior y de las policías de poder ocupar información de inteligencia, de poder generar información de inteligencia de calidad como para poder anticiparse a estos hechos y poder desbaratar a estos grupos que están generando ataques que no solo son en contra de los dueños de esta maquinaria sino que terminan afectando al país y por cierto particularmente a la región de la Araucanía en su conjunto. A mí lo que me importa es que se dejen de producir estos hechos. El que exista alguien que tenga una intencionalidad política, bueno, yo creo que es un hecho de la causa, pero es evidente que aquello no puede de alguna manera minimizar la gravedad de los hechos. Entonces aquí empezamos siempre a discutir cuestiones de accesorias, cuestiones que no son lo medular lo más importante y eso es lo que a mí me preocupa. En cualquier país serio, con la cantidad de hechos de violencia que hemos conocido y con la gravedad de los mismos, alguien habría dejado su cargo, alguien habría asumido la responsabilidad. Lo que vemos acá es que las autoridades se pelotean la responsabilidad unos y otros, hasta el límite de que el Fiscal Nacional responsabilizó a las víctimas de ser víctimas de un delito. A mí me parece que el nivel que hemos escuchado de autoridades que tratan de desligarse de la responsabilidad, de endosárselas a otros, ya es una cuestión absolutamente ignominiosa. Yo creo que aquí las autoridades tienen que ser capaces de ponerse de acuerdo, de crear una nueva institucionalidad, una fuerza de tarea, una comisión donde estén trabajando con tiempo completo, el Ministerio Público, las policías, carabineros, el Ministerio del Interior, y que de una buena vez nosotros seamos capaces de anticipar los hechos, de desbaratar estos grupos, que enfrenten la justicia y que le podamos devolver la paz social y la tranquilidad, no solo a la Ucranía, sino que a toda nuestra región. A mi juicio eso es clave si nosotros queremos generar condiciones para el desarrollo. Después nos quejamos de que la Araucanía es la última región en todos los indicadores de desarrollo si no somos capaces de resolver temas que evidentemente afectan como esto.